Dos atentados sicariales se registraron este martes 3 de enero en diferentes puntos de la comuna 5 de Barranca Bermeja. El primero de ellos se registró en horas de la tarde en el barrio Malvinas Altas, donde Carlos Alberto Vargas, de 26 años de edad, resultó herido luego de que sujetos que se movilizaban en motocicleta le dispararan con arma de fuego en repetidas ocasiones, mientras la víctima se encontraba laborando en un taller de reparación de motocicletas. El joven fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Su pronóstico es reservado. El segundo ocurrió en horas de la noche en inmediaciones de la polideportiva del barrio El Chicó, donde resultó herido Jonathan Jael Suárez Melo, de 37 años de edad, quien según versiones se encontraba departiendo con otras personas cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos que se movilizaban en motocicleta. El hombre fue trasladado a un centro asistencial. Con respecto a estos dos nuevos hechos violentos, aún no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades.